Desde templos ancestrales, naturaleza en estado puro, a vibrantes mercados con exquisitos sabores, Chiang Mai es una experiencia para los sentidos que no querrás perderte. Sumérgete conmigo en la tercera parte de un apasionante periplo donde descubriremos las cinco joyas sagradas de esta ciudad al norte de Tailandia. Desde tesoros de arquitectura lana hasta antiquísimas catacumbas pasando por las ruinas minelarias de una inmensa torre, reliquias devoradas por la jungla y un renombrado enclave espiritual en la cima de la montaña. Hora de globear en Chiang Mai. Pronto atardecerá a medida que me acerco al siguiente templo del top 5 que quiero enseñarte y es ese que tenemos ahí, Wat Cheri Luang. Son las 5 de la tarde en Wat Cheri Luang y a las 5 de la tarde dicen que es la segunda ceremonia diaria, la del final de la jornada, realizada por los monjes que habitan este santuario. Aquí hay un pequeño edificio del templo que indica el cartel que es solo para hombres, es decir que las mujeres no pueden entrar en el interior. Desconozco el motivo, si lo sabes te invito a aportar un comentario y así todos aprendemos un poquito más sobre esta cultura. Dado mi estatus de hombre voy a hacer una entrada. No hay nadie ahora mismo, pero ciertamente el interior es bastante pequeño, eso sí, muy colorido. Una pintura bastante alegre y colorida. Gracias. 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 Lo tenemos delante, parece que está actualmente bajo reformas, bajo obras, hay algunos andamios que lo revisten por el lateral y la puerta frontal está totalmente cerrada, como se puede ver, así que actualmente no es visitable. De todos modos, que no cunda el pánico porque lo principal y lo más asombroso de todo Guache de Luan sí que lo tenemos totalmente disponible y vamos a verlo muy pronto. Esto es una costumbre también bastante frecuente aquí, cubrir estatuas ya medio doradas con trocitos de láminas de pan de oro, lo llamado pan de oro. Por ejemplo, hay estatuas que durante tantos años han sido cubiertas gradualmente con trocitos de pan de oro que llegan a punto de convertirse en cosas irreconocibles. Por ejemplo, se puede ver estas estupas aquí que algunas de ellas van un poco perdiendo su forma original porque al final van quedando cada vez más recubiertas por capas y capas de oro. Y lo mismo sucede con estatuas de Buda. Algunas veces se les recubre tanto que ya se empiezan a perder detalles como las facciones de su cara y demás. Por otra parte, aquí en Guache de Luan, cuya parte en construcción estoy enfocando ahora, y se puede hacer el famoso Monk Chat, la charla con los monjes. A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días puede venir el visitante y puede buscar a un monje con el que sentarse a charlar sobre cualquier tema que les interese. Y esta es la principal atracción de Guache de Luan. Contempla esta asombrosa pagoda gigante que fue construida allá por el siglo XII o XIII aproximadamente y que tiene una historia muy interesante, ya que originalmente medía la friolera de 80 metros de alto, lo cual era una auténtica barbaridad para aquellos tiempos. Era un auténtico rascacielos gigantesco hasta que sucedió la tragedia. Ocurrió un gran terremoto que hizo que buena parte de la pagoda se derrumbase. Actualmente solo podemos ver la base, la parte inferior, y no nos queda más que imaginar cual colosal, cual enorme tuvo que ser en sus tiempos florecientes esta inmensa pagoda. vida, ¿verdad? Lleón en el futuro Lleón en la bala Lleón en la pala Amén. 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 que adquiere Waxche de Luan tras la puesta de sol. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la torre iluminada con un brillo realmente mágico. Por suerte el lugar se puede visitar a una entrada a la noche. La Tierra de la Vida Guarguerga Música Música Gracias. 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 Gracias.